Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles, la trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola, la revendieron en Lima, y en la hacienda de la Molina, sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola, ganaron por sus faenas, zancudos para sus venas, para dormir duro suelo. Gimnaíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña, nació el triste socavón. En el trapiche de ron, el negro bailó lasaña. El machete y la guadaña, curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas, y el negro con tamborete, cantaron su triste suerte, al contazo de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca, se escucha a Susana Cueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos, que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancaya a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmos negros del Perú.